No os perdáis cómo se reproducen los gusanos de seda. Todo comienza con la liberación a cargo de la hembra de las feromonas para atraer a los machos. Mirad cómo las libera. Voy a coger un macho, a ver qué pasa, ahí lo voy a poner cerca de la hembra. A ver, este está muy sanito, voy a ponerlo aquí. Uff, se activa el momento. ¡Zas! Ahí va, madre mía, ya están copulando. Ahora están fecundando los huevos de la hembra. A veces serán situaciones un tanto extrañas, mirad dos machos y una hembra. Y una vez concluido el apareamiento, toca la apuesta de huevos. Mirad cómo pone huevos en la hembra. Aquí vemos con más detalle la apuesta de huevos. Con estas bonitas imágenes me voy a despedir. Espero que os haya gustado este vídeo y os suscribáis al canal. ¡Hasta luego, amigos!